Por la basura, que será basura, por la río, a la vista azul, la gloria en la cadastra de ella, en la plena de marzo. Por la basura, que será basura, por la río, a la vista azul, la gloria en la cadastra de ella, en la plena de marzo. Por la basura, que será basura, por la río, a la gloria en la plena de marzo. No te sucede a ti por nadie en este amor. Por la basura, que será basura, por la basura, por la basura, por la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!